Soy Macedonio Vázquez Contreras, Secretario General del Histórico Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, con más de 70 años de vida institucional en esta región. Hace poco, en el año 2019, que hemos hecho una lucha más fuerte, pero la última ha sido por la preservación del recurso Anchoveta. En el puerto de Malabrigo nos reunimos más de 200 pescadores y nos negamos a salir a faenar para no seguir depredando, matando pesca juvenil en tallas menores a 5 centímetros, que no está permitido. Lógicamente eso, la Sociedad Nacional de Pesquería y sus asociados determinaron darnos cartas de predespido, en lugar de tolerar un poco eso, de considerar que nos estábamos negando a salir a depredar un recurso que es de todos los peruanos, de una nación, que ese recurso es muy importante para la alimentación de toda nuestra patria. Por eso es que nosotros, en un acto patriótico, prácticamente los pescadores, nos negamos a salir a pescar, asumiendo las consecuencias, claro, de lo que podría venir. Bueno, los daños ambientales se han dado en la zona norte más, porque es allá donde hay más explotación petrolera, desde hace ya más de 50 años, en la zona de Talara. Todo ese mar está contaminado y no ha traído progreso. Y no hay una infraestructura muy, digamos, acorde a la realidad, para que el poblador tenga mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida. Hace yo más de 50 años, yo llegué niño a Talara, y era un mundo muy diferente, pobreza por todos lados, y ahora sigue habiendo lo mismo, a pesar que hay 50 años de explotación y exploración petrolera en esa zona.